¿Quieres saber cómo tener las emociones bajo control en tu matrimonio? Acompáñame a estos minutos para poder aprender. ¡Bienvenido a este curso! Una vez más me encuentro con Mario, un especialista en terapia familiar que pasó en varios países también ayudando y apoyando muchas familias. Mario, bienvenido una vez más. Gracias Pablo, nuevamente conectado con nuestros estudiantes, bienvenidos. Y es importante notar, querido amigo, que usted puede hacer parte de este curso siguiendo desde su celular, descargando la aplicación Escuela Bíblica Virtual, totalmente gratis. Pero entrando ya al tema de cómo tener bajo control todos esos detalles de emociones, Mario, ¿qué son las emociones? ¿Cómo empezamos ya mostrando esto para que nuestros amigos aprendan también? Bueno, nosotros somos seres emocionales y las emociones son estados mentales y afectivos que generan un bienestar. Estamos hablando de emociones positivas. ¿Y cuáles son esas emociones positivas? Son por ejemplo la alegría, la felicidad, la esperanza, el amor, el interés, la preocupación por otros. Esas emociones nos generan bienestar. Pero también hay emociones negativas que nos generan malestar, lo contrario. ¿Cuáles son? La ira, el enojo, la rabia, la amargura, el resentimiento. Todas esas son emociones negativas que nos hacen daño precisamente en nuestro relacionamiento como matrimonio. Ahora Mario, hablando de esto de las emociones, ¿podríamos quizás poder compartir un poquito más el asunto de las negativas, las positivas? ¿Cuáles serían? ¿Qué efectos causan esto en nuestro matrimonio también? Bueno, las emociones positivas son recursos psicológicos. Repito, las emociones positivas son recursos psicológicos. ¿Qué es eso? Es decir, estos recursos psicológicos promueven, favorecen, reparan, fomentan y protegen la salud mental y emocional de la pareja. Estamos hablando del matrimonio. Por eso es importante que nosotros cultivemos esas emociones positivas porque ellas nos hacen personas positivas, productivas, autónomas, con dominio propio, con resiliencia y de manera asertiva, familias asertivas. Sin duda, y si sabemos ahora que estas emociones positivas nos van a llevar a tener productividad, empatito y todo lo demás en nuestro hogar. Las emociones negativas sin duda van a ser lo contrario y aún peor algo más, ¿no Mario? Por supuesto, las emociones negativas nos generan amargura, tristeza, resentimiento y eso nos sirve para un buen relacionamiento en la pareja matrimonial. Por eso es importante que nosotros cultivemos esas emociones positivas, que busquemos ser positivos en la vida, ser actuista, ser optimista, porque eso genera una disposición para vivir en paz y en armonía. Ya saben amigos, busquemos emociones positivas, que es un recurso psicológico bueno para nuestra salud. Pero ahora, si tenemos emociones negativas, Mario, ¿cómo podemos ponerlas bajo control a esas emociones o poder allí avanzar? Muy bien, tenemos la respuesta para eso. Necesitamos nosotros tener dominio propio. Ok. ¿Y qué es el dominio propio? Sin duda, una pregunta. Bueno, dominio propio es la habilidad de dominar, de gestionar, de administrar esas emociones. Muchas veces ellas son pensamientos, sentimientos, son también comportamientos y deseos que no sirven para una relación saludable de la pareja. Por lo tanto, necesitamos tener dominio propio para poder hacer el control de esas emociones y buscar la armonía en la pareja. Es importante entonces el dominio propio. Amigos, ¿ya consideraste tener dominio propio para poder avanzar con esto? Mario, no sé si tienes algún comentario más, alguna conclusión para nuestros amigos. Por supuesto, quiero fortalecer este principio. Dominio propio no es natural en el ser humano. Ya. Es un don, es un fruto que viene de parte de Dios. Y Dios lo coloca en nuestro corazón para que nosotros podamos tener matrimonios felices. Ahora, hay un proverbio que me gustaría compartir. Por favor, por favor. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muralla es el hombre sin dominio propio. Es decir, una persona sin controles es violenta, impulsiva, explosiva, agresiva, destructiva, porque no tiene el control de sus emociones, no tiene dominio propio. Por lo tanto, esa conducta, esa actitud genera en la pareja, en el matrimonio, situaciones de discordia, de pelea, de amargura, que es lo que nosotros estamos orientando para que no sea así la vida matrimonial. Mi amigo, que estos consejos puedan ayudarte a canalizar tu matrimonio. Me despido de cada uno de ustedes, agradeciendo por la atención y pensada. Mario, te agradezco una vez más por este tiempo. No hay por qué, Pablo. Nos vemos entonces en la próxima lección. Hasta la próxima, queridos amigos. Gracias.